Hola, soy Camila Seraglio, soy estudiante de la Carrera de Trabajo Social de la UBA. Soy Frías Amalia, estudiante de la Licenciatura de Trabajo Social de Acá de Un Paz. Yo soy Lara, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Lanús. Mi nombre es Ángela, soy estudiante de la Carrera de Trabajo Social de Un Paz. Mi nombre es Elena, soy estudiante de la Universidad de Moreno. Mi nombre es Daniel, soy estudiante de Un Paz, de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social. Soy Carla Retamoso, estudiante de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Lanús. Mi nombre es Mariana Abregú, soy estudiante de la Carrera de Trabajo Social de Un Paz. Soy Sofi, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Trabajo Social. Nos encontramos en el encuentro regional Habitarlo Colectivo de las FAWAS, que se está realizando en la Un Paz. Estuve participando del foro de Derechos Humanos y Trabajo Social. Participé del foro de enseñanza y aprendizajes de primer año de la Carrera de Trabajo Social. Me pareció muy importante esta experiencia. Estuve en el taller de TFG. Estuve participando de un foro donde tratamos niñez e infancia. Participé del foro de agenda de cuidados en la formación profesional. Acabo de asistir al taller de salud mental. Participé del foro Red Territorio. Estuve participando en el foro feminista. Participé del foro de trabajo social en intervención en el campo grupal donde trabajamos y reconocimos la importancia de los lazos comunitarios y el apoyo comunitario que fue siendo preponderante durante la pandemia y pospandemia. Estuvimos debatiendo un poco acerca de poder recuperar la historia de los movimientos sociales en nuestro país y de los aportes que estos movimientos sociales han hecho para el estudio en nuestra profesión. Abordamos también de qué manera hacemos el nexo y la vinculación entre lo teórico y la práctica de intervención y llegamos a diferentes consensos y conclusiones. Me pareció importante tener conocimiento de cómo es ese último trabajo final antes de salir al campo profesional. Y surgieron varias ideas fuerzas que se pudo recuperar desde empezar a circular la palabra, hacerle lugar a la necesidad del trabajo grupal. Estuvo muy interesante y requisidor. Pudimos debatir sobre el cuidado dentro de nuestra formación, dentro del plan de estudios, como una cuestión que requiere que sea tratada en forma transversal. Fue una experiencia muy buena donde pudimos compartir distintas problemáticas con respecto a las sensaciones, sentimientos que podemos tener los estudiantes, como ansiedades, ataques de pánico, depresión, en cuanto también a los límites que tiene la universidad con respecto a lo que es la salud mental. Se tocaron temas de la importancia, digamos, en la intervención profesional, lo que son los actores sociales, los problemas sociales, más que nada pospandemia. La verdad que me pareció muy rico el encuentro con otras universidades. Siento que fue un espacio donde se pudo debatir y expresar distintas inquietudes que teníamos sobre la temática de géneros. Este encuentro, la verdad que me sirvió para poder repensarnos con el otro y que estos encuentros sirvan para incorporar a más estudiantes y otras personas a participar. Me voy muy contenta, llena de experiencias y preparada para el próximo encuentro de FAWAPS. Me llevo una gran cantidad de herramientas como para seguir fortaleciendo en la trayectoria académica. La verdad que la experiencia en el foro fue muy linda, muy didáctica, muy dinámica también. Tuvimos que hacer muchos aportes porque nos salía y así lo sentíamos nosotros. La primera vez que participo de FAWAPS me parece una experiencia muy buena y esto de encontrarse con docentes y estudiantes de otras universidades, crear estos espacios me parece súper importante, enriquecedor y creo que lleva al desarrollo de unos buenos profesionales, digamos. Con compañeros de otra universidad que no conocía, poder estar presente, compartir, todo es buena onda. Así que nada, me encantan las universidades también del conurbano, así que estoy contenta de haber participado de este encuentro y me llevo como más confianza para salir, volver a la universidad con otras herramientas también y con ganas de seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.